Café Dulce Tradición Producto de nuestra tierra, del Ecuador del futuro Donde hay personas llenas de esperanza de un mejor mañana Realizado con el trabajo de nuestra gente, con sus manos emprendedoras Con la dulzura y sacrificio del sudor de sus frentes La satisfacción del deber cumplido Llevando el pan de cada día a sus familias Que los esperan con amor en sus hogares Detrás del café Dulce Tradición Hay un proceso que solamente refleja amor Sus cosechas proyectan al país en un futuro mejor Tomar café Dulce Tradición Te llena de energía positiva, calor y amor Que viva el café Dulce Tradición Y que viva el Ecuador Porque siempre es buen momento para tomar un café Toma café Dulce Tradición ¡Gracias!